¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, aquí nada más compartirles pues que la octava edición de la Feria Nacional de la Virria ya se encuentra en el horno. Comentarles que esta octava edición va a ser del 2 al 4 de septiembre. Tenemos nueva sede de esta edición, será en las instalaciones de la normal. ¿Por qué será en las instalaciones de la normal? El año pasado, como recuerdan, fue en las instalaciones del recinto ferial. Tuvimos algunas complicaciones puesto que no había tanto acceso allá a la feria. El camión y demás no contaban también con el tema de inocuidad. Entonces es por eso que hicimos las gestiones. Tanto el director como mi presidente pues tomaron a bien que fuera ahí. Y pues la noticia de este año es que podrán ser ahí. Vamos a tener unas instalaciones amplias, vamos a tener un amplio estacionamiento, contamos con baños. Tenemos muchas sorpresas, seguimos cocinando esta edición. Entonces los esperamos del 2 al 4 de septiembre en la octava edición de la Feria Nacional de la Virria en las instalaciones de la normal. No se la pueden perder, los esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!